Hola, hoy aprenderemos a conocer el modelo exacto de nuestro computador portatil. Para ello presionamos las teclas inicio más R. Aquí escribiremos MS-INFO32. Presionamos Enter y se nos abre la ventana de información del sistema. Muchos dirán también podemos ir desde inicio, configuración, etc. Pero el problema es que cuando varía el sistema operativo, ya sea Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 10, el procedimiento por el método tradicional es diferente y perderemos mucho tiempo. Sin embargo, por medio del comando, por la ventana a ejecutar, nosotros accedemos directamente a lo que es la información del sistema. Y aquí tenemos el modelo de nuestra computadora. Es una Lenovo IdeaPad 715 ISK. Asimismo, también tenemos la versión de la BIOS. Tenemos el modelo de la BIOS. Tenemos la memoria física o la RAM instalada. También tenemos el procesador. En resumen, tenemos un compilado de las características del sistema en nuestro computador.